Música Yo soy cosneño cabal, de los que van con el reyo Yo soy cosneño cabal, de los que van con el reyo La mujer que llegó a amar, hasta despierto la sueño No es mentira ni es salgada, soy culito tan pequeño La pico tierra querida, bella con la tropical Olvida de hasta la vida, aunque tenga que pelear Música Qué bonito es Miramar, me gustan sus escolleras Qué bonito es Miramar, me gustan sus escolleras Me gustan más sus mujeres, que ahí se van a bañar Luciendo sus cabelleras, que se cuadran con el mar También con tierra querida, bella con la tropical Olvida de hasta la vida, aunque tenga que pelear Que bonito es Miramar, me gustan sus escolleras No tengo que perder la vida, sin para morir así El cielo no son mentiras, así somos los de ahí Camino tierra querida, bella con la tropical Olvida de hasta la vida, aunque tenga que pelear Ok, seguimos, seguimos avanzando El Miramar Música Y hoy que no me termino, donde fue mi nacimiento Donde fue mi nacimiento, y hoy que no me termino Y así la perna al destino, me lo digo muy contento Que me voy a ser cotocino, y tu asteco cien por cien Aquí se encuentra el gallero, y al agricultor costante Y también al ganadero, y al volver, como comerciante Mi capital escutera, donde la alegría es fiel, donde la alegría es fiel, Mi capital escutera, y mi región escanera, y le doy gracias a Dios De mi república entera, como mi valle es no hay dos A toda la nación, yo les comento mi arregla, vengan a escuchar un son Y es que hermoso pueblo Y aunque hagan calores gachos, falleces todo mi anhelo Aunque hagan calores gachos Y aunque vivamos borrachos, en las noches de desvelo Fabriquemos los muchachos, entre cachitos de hielo Lo dice cualquier paisano Falleces tierra querida, porque hay el dolor humano Y aunque tú, realice diga Bueno, entonces ahí estuvo Azteco 100% Seguimos, seguimos avanzando Con nuestro domingo de huapango Ok Ya mi sombrero quisiera Voy a dejarlo en inglés Voy a dejarlo en inglés Yo mi sombrero quisiera Yo mi sombrero quisiera Voy a dejarlo en inglés Voy a dejarlo en inglés Yo mi sombrero quisiera Y que lo dejo me fuera Hasta allá en tus pies Y que lo dejo me fuera Y que lo dejo me fuera Y que lo dejo 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 Y que lo dejo